un coche bomba este trae de todo y yo agarra todo como si fuera tacos así este es el chile de trompa de chucho mi pucería aquí de pupusas de pastor pupusas de suadero pupusas de carne asada pupusas de huislacoche hola qué tal amigos bienvenidos a su canal yo soy su amigo giovanni me encuentro con mi amigo david de pizón donde nos encontramos hoy nos encontramos en el municipio de santa tecla y estamos a conocer también paseo el carmen y qué más amigos paseo el carmen es una de las zonas vivas que tiene santa tecla bueno aquí pueden encontrar gastronomía discoteca chelitas chelitas amigos vamos a probar chelitas y les vamos a ir mostrando un poquito de una vez vámonos recio ya sin más intro vamos a ir mostrándoles así poco a poquito nos va a ir contando nuestro amigo david que es lo que estamos viendo en pantalla que estamos mirando acá a la derecha amigo este es el parque municipal el parque central de santa tecla se llama café talón esta es una cervecería verdad ese mira una catrina mira es como el día de muertos de méxico verdad la 20 por porque por el 20 de noviembre o qué 20 de noviembre es el día de la revolución allá en méxico quizá verdad como te decía es el parque central de santa tecla se llama el café talón en qué bonito es aquí bueno qué bonita la entrada por lo menos ya no me imagino allá adentro este es donde vienen los lugareños a todas las personas que ven cerca de acá hacer ejercicio correr andar en bicicleta andar en patineta a mantenerse fit así como yo no soy fit he caminado mucho y no me he rajado pero ya también parte también de estar para la familia como vean mira amigos te voy a enterrar un poquito porque vean qué bonito ahí miren ahí afuera aquí en la banqueta como le dicen aquí banqueta también verdad mesa bueno la no la banqueta esto anos acera en la acera o la banqueta como le llaman pues es tomarte una cervecita y corre el viento el aire citó corre bien delicioso y esta es una de las mejores es uno de los mejores restaurantes que pueden encontrar en santa tecla se llama desde 1980 imagínense desde 1980 carnitas mamachús que eso de las carnitas también es muy típico verdad por acá cuando sales de echarte unas cervecitas o del antro en la noche claro y puede estar dos o tres de la mañana unas carnitas después de entender en antro si bien aquí está la entrada del restaurante y en qué bonito o sea no el mesero sino que o también lo que bonito lugar carnitas mamachús entonces vamos a dirigirnos aquí estamos en el paseo el carmen amigos entonces vamos recorriendo está la zona viva la zona rosa corre como la revolución en tijuana donde hay puro antro y se vive de noche en amigos este es uno de los antros más famosos aquí de la zona de santa tecla me dice mi amigo david y mire que cuenta con karaoke claro claro que teníamos a hacer una cantada pero en la calle no hay un micrófono una de vicente como y volver 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 la dejamos mejor no es cierto amigo que es chulada que tal ahí califiquen lo califiquen lo amigo es a estas personas como se les llama paleteros paletero ah pues igual que ya no más que los carritos ven son diferentes son cuadrados completamente cuadrados amigos nos encontramos en un puesto de chucó rico chucó nos dicen que es una bebida muy emblemática de aquí en salvador nuestra amiga carolina nos va a mostrar bueno nos va a platicar de qué se trata vean hola el chucó se hace de maíz negrito este este es el maíz va acompañado de frijoles que se hace de semilla de ayote esa es semilla de calabaza y este es el chile que ocupamos que lo transformamos acá en ya en chile líquido esta es una bebida salada picante trae de todo es una bebida salada es una bebida salada en algunos países le dicen caldo se llama chucó porque el maíz se deja chucar se deja que se haga agrio y este es el que le da el sabor a la torre con chile ponemos chilo no claro sí sí frijolitos para que ahorita pura vitamina p2 el frijol vamos a ver y le pusieron un poquito de picante luego le ponen más y lo revuelven esta bebida normalmente a qué hora la recomiendan a qué hora o acompañada de que de qué alimento se puede tomar en las mañanas se puede tomar en la tarde de noche se acompaña con pan échale sin miedo sin miedo al éxito bueno entonces esto va acompañado por un pancito francés que es lo que le vamos a mostrar a caray oye este no tiene nada que ver con el pan francés que me mostraste en la playa libertad porque tú me mostraste ya uno chiquitito crujiente si no vamos a probar el pan francés qué rico desayuno porque déjenme les digo que estoy desayunando apenas no pica o sea no pica mucho claro claro no es el saborcito nada más y vean es que está así está calientito y se siente el saladito se siente sabor del frijol haciendo un poquito la semillita así de nada más amigos qué tal de arriba abajo al centro y para adentro muy importante para la gente cuánto cuesta este vasito ya con su pan unos 25 pesos bien aquí el carrito este donde venden bebidas es una combi convertible una barra una barra móvil llegamos a la zona del ponche ponche caliente con o sin licor mire el tequila mira el shot de tequila tres dólares el whisky a cinco dólares una barra aquí callejera vean amigos esto no es muy común allá en méxico o sea que que así en un puestecito es un mercado te vendan bebidas alcohólicas a ver aquí está mira ya huele bien delicioso me llega el aroma a la canela tiene canela o soy yo aquí le menean vean qué riquísimo huele vamos a echarnos un ponche claro que nos echamos un ponche vamos a probarlo primero sin piquete para tomar el sabor original del ponche ok aquí están todos los licores con los que puedes combinar tu ponche aquí tenemos macardí este un baileys vodka tequila más tequila más tequila whisky whisky es que vienen siendo y esta calavera que es un coche bomba este trae de todo como las aguas como una agua loca este trae de todo amigo le echamos de ese porque empezamos a caminar aquí y nos van a censurar y ya poniéndole de este cuánto cuesta y poniéndole tequila 3 vamos a ponerle tequila se puede escoger estos tequilas le quedan entre 50 estos son más fuertes de todos modos vamos a echarle vamos a echarle un jose cuervo pero ya que ya que lo pruebe primero vamos a probarlo así de así natural vainilla y canela se le agrega la bebida después de pero claro que queremos licor bien amigos para que se echan un cappuccino mejor echense un rico ponchecito aquí con nuestro amigo fernando y si lo quieren con piquete aquí fernando se los da sin albur porque ahorita nosotros vamos a querer piquete y amigos que rico resalta mucho el saborcito de la canela y de la vainilla y combinan perfecto me encantó me encantó la primera el primer trago que le das este este llevas toda la espumita eso espumoso que está ahí y eso pues lo logramos con que con el molinillo verdad que queda así de espumoso le ponen clara de huevo no hasta está delicioso amigos el choco está muy rico pero este me gustó más este como que como que está dulcecito pero ya saben que lo dulce nos el paladar se vuelve loco con el dulce el azúcar el azúcar nos atrapa pero no amigos está delicioso vamos a ponerle tequila que les parece vamos a ver si no nos hablamos inglés ahorita después de que le pongan el tequila cuánta porción ya un shot es hecho yo me lo puedo tomar así que dicen botes si se lo echamos ahí o le echamos mitad y mitad uno y uno no 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 tampoco 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 abuses tampoco abuses que quiero regresar que regresar sano y salvo bueno se lo echamos así de una pues para donde corre el viento no queremos que se lo lleve así de una de ahí discúlpame yo no soy yo no soy bartender es el bueno vamos a menearle vamos a revolverle vamos a ver qué tal sabe ya con el tequila ya con piquetito como decimos allá ahí va hay amigos está fuertecito pero no lo paca o sea no paca al sabor original en lo absoluto combina pero si se sigue sintiendo más el sabor original del ponche le da el toquecito el tequila y si le da el toquecito rico así de licor pero no creas que te va a quitar el sabor original del ponche aquí estamos en un puesto de atol de atoles amigos aquí hay una variedad de más de veinticinco verdad o veinticinco aproximadamente si yo me puedo los más básicos y aquí tenemos cuatro a ver vamos a mostrarlos es el atol de piñuelas atol de piñuela que viene siendo que es la piñita piña a piña piña piñuela pero chiquita como un polluelo y de poliado de poliada que eso viene siendo que es como leche y el atol de maíz tostado atol de semilla de marañón de marañón vean cómo se ve por dentro amigos vean lo que encontré aquí en panadería el carmen este pan que fue el que más diferente se me hizo este pan se llama milhojas básicamente que es lo que trae amigo es turrón y vamos a darle su tremenda mordida pero no sé por dónde voy a empezar porque vean amigos está está ancho ancho a ver qué rico y esto pues es básicamente un turrón como el que se usa en el pastel y es una combinación muy rica te vas a manchar un poco pero vale la pena amigos está muy rico este pan aquí se ve por eso le llaman el milhojas y lo mejor de todo que quieren amigos vale solamente 50 centavos de dólar a mí se me hace un excelente precio no sé qué les parezca a ustedes esta es una rigua esta esta que básicamente que es amigo es el maíz moliendo alma hace elote es elote a base de elote exacto como masa de elote es aquí en medio lleva que es que es que es que rico algunos ya le llevan todo que es y estas son tortas de elote tortas de elote bien amigos unas tortas de elote ya todo lo que hay aquí es de elote tamales de elote tamales de elote muchas gracias esto amigos solamente por un dólar con 50 centavos algo peculiar sí que están viendo este vídeo yo agarra todo como si fuera taco así todo yo lo agarro como si fuera taco perdónenme perdónenme pero es la manera más fácil que se me hace agarrarlo no me critiquen la comida se disfruta como sea solamente disfrutarla un amigo cada vez se va poniendo mejor esto es como si fuera un hockey pero mil veces mejor porque el sabor del elote y combinándolo aquí con este quesito saladito hace un contraste entre lo dulce y lo saladito y con la mantequilla con nuestro ponche con mucha tequila vaya que saben comer bien aquí en el salvador amigos que platillos tan deliciosos que comidas tan ricas estamos viendo y mucho más saludable esto que un hockey obviamente se me hace que este si no te voy a compartir no te creas no te creas de aquí de la plancha directamente a tus manos calientito recién hecho vean tú lo puedes pedir si quieres si lo quieres más tostadito si lo que es más suavecito supongo aquí al gusto aquí la gente es muy amable me encantó me encantó se los recomiendo 100% 1.50 vale vale realmente la pena mi bueno aquí están mira enchiladas esta es la empanada este es el nuégado correcto y este es el pastelito pastelitos pastelitos rellenos de pollo y de que más o de carne de pollo o de carne yo voy a pedir una enchilada porque es lo que más me llamó la atención por cómo está decorada y todo lo que trae ahí está la enchilada nos van a traer de este lado y este es enchilada ese porque porque enchilado que si está muy picante o que la enchilada porque se llama así sí por favor ponle ponle sin miedo este es el chile de trompa de chucho y si está bien grosero ya está lista aquí nuestra enchilada y vamos a probarla bueno supongo que ya entre más chile le ponen pues más enchilada gustas no bueno amigos aquí está una enchilada que básicamente tiene la base de frijoles tiene encurtido tiene huevo cocido o huevo duro depende como ustedes le digan pepino y tomate le pusieron el chilito grosero con permiso me gusta si realmente si está tostada si está doradita tostadita crujiente está muy rico la salsa riquísima el encurtido de la ese toquecito como si tuviera limón me gustó mucho me gustó al frijolito tiene un sabor muy rico está bien sazonado el frijolito es que todo combina perfecto el huevo el frijol el encurtido el chile grosero también está bastante rico no pica mucho pero tiene mucho sabor está bien delicioso y amigos de verdad 100% recomendados aquí con los típicos rosita está atendiéndonos la misma rosita y nuestro amigo luisito que son muy amables y vean amigos les recomiendo todo de lo que hay aquí porque además que está preparado bien ahí al instante de ahí pasa aquí de aquí aquí y de aquí a su paladar esta me encantó esta me encantó se las recomiendo pan con ripio cuando dicen eso que te imaginas es como un aderezo no no que para nosotros es como en una construcción y tuvo de muelas un algo que pensé que me decías que o que siquiera un ingrediente del lado perdón de la construcción lo que se bota es prácticamente un ripio como como desperdicio el escombro allá que decimos el escombro lo que nos sirve ok hemos asociado esa palabra hacia una comida en el salvador se ha hecho muy popular que es pan con ripio hay acá está bien ya preparado se mira muy rico y además que le ponen ahí una salchicha o qué es chorizo chorizo gracias el casamiento si me acuerdo es el arroz con frijol que precio tiene uno de esos dos dólares el de ripio el de carne 60 centavos de este pequeño es como ese 60 centavos aquí está a ver amigo porque te sorprendes porque está en serio amigo bueno aquí el experto ya nos dice que es un buen precio a dos dólares y yo lo mire que está bastante grande y está el menú vean pónganle pause para que vean el menú y los precios poco a poquito se va poniendo mejor esto amigos vean dónde llegamos el mundo de los carnívoros de la comida mexicana tacos tortas burritos quesadillas es una taquería básicamente para ti como como si es una es una taquería de res de pollo de pastor de chorizo de birria aquí está la carne en la plancha esto que es la birria si parecía la birria sopita de tortilla tacos el chile jalapeño los limoncitos vean aquí también encontramos comida mexicana vean aquí está el cerdito con 6 horas de cocción básicamente amigos como un puerquito echado del que se usa allá en Nayarit nada más que aquí bueno está partido por la mitad ya no esa es la diferencia con el puerquito echado aquí él es horneado ya llegamos ahora a una pupucería pero al comal al comal ya eso ya cambia la cosa cambia el sabor cambia muchísimo el serio muchísimo muchísimo en una plancha de barro de barro wow pensé que era de metal vean amigos como la última vez que probé pupusas casi casi declaré un empate entre la de queso con lo rojo y queso con jalapeño aquí me van a hacer el favor de hacérmela combinada sí de lo rojo con jalapeño y queso pero yo no ha probado la de maíz para preguntar la de arroz la de masa de arroz hoy va a probar la de masa de maíz y esto se pone bueno esto se pone mejor vamos a probarla y al comal amigos vamos a ver qué tanto cambia el sabor aquí la tía magdalena me está haciendo la entrega del mandil oficial de pupusas en comal vamos a colocarnos el mandil o en delantal como usted le llame explíqueme tía magdalena como la que esta va a ser para ti esa va a ser para ti especialmente para ti te la voy a hacer a ver dime de qué la quieres tú dime a ver vean amigos ahí está lo que tengo que hacer es dejarla así redondita redondita será ya buen tamaño y pues le sigo dando hombre si usted le tiene que estar toda la toda la y creo que es lo es de lo más difícil que tienes que hacer lo agarramos de cada frijol y por un frijol le ponemos que eso muchacharron citó vean que más todo lo que se lleva 3 a 3 ahora la cerramos la cerramos a ver así estábamos vamos a estar damos la vuelta damos la vuelta y luego la palmeo la palmeo más vaquero vamos y ya la aventamos así en medio vean uy se me hace más bonita esa es que las otras no es cierto no es cierto amigos ven acércate ven para que vas a ir a bien para que veas lo que te vas a comer no 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 es lo que te vas a comer aquí de la pupusa obviamente rápidamente distingues la que yo hice verdad porque porque está más bonita lo que importa es el sabor ahorita vas a ver y además todavía que tengo el favor de ponerle ahí le puse más cosas le puse doble de todo no te vas a sentir el sabor de la puse que hice el sabor de mi pupusa ahorita vas a ver el sabor de la pupusa que te preparé tía magdalena no me voy a robar la receta por favor esa receta es secreta es registrada de giovanni en los comentarios califiquen la pupusa de giovanni califiquen la forma vean la forma la forma de la forma que es una forma espectacular no vayan a decir que es el mapa desde el lavador tampoco porque si me quedo del 1 al 10 califiquen qué tal les quedó yo la quiero terminar de hacer completamente vamos a darle la vuelta de una vez vamos a la vuelta ahí está ahí está bien ahí está bien hasta les sale el guisado vean qué rico la dejamos ahí un ratito ahorita regresamos ya que esté para que ustedes no no estén a la espera tampoco porque su tiempo es valioso para nosotros bueno estoy pensando muy seriamente poner mi pupusería aquí imagínense pupusas de pastor pupusas de suadero pupusas de carne asada pupusas de huiclacoche pero quiero que me ayuden con el nombre pupus pupusas este pupusería geo este no sé ustedes usen ahí su imaginación en los comentarios cómo le pondrían a mi pupusería oigan por un momento me sentí en la ciudad de méxico hay tacos 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 vean allá está la taquería ya de aquel lado pero bueno aquí venimos a probar las pupusas aquí está ya la mía bien aquí está la de lo roco con jaladeño y eso que está ya es el encurtido y la salsa la salsa de tomate verdad siempre tiene que llevar bueno vamos a probar bueno ésta se abre se va abriendo así pero tiene que ser rápido está caliente y bien amigos trae bastante que eso vean ahí está bien caliente tienes que tener práctica tienes que tener práctica que la abras yo he visto que la abren así completamente ya lo logré verdad y vean que le ponemos vean así con cariño y su salsita de tomate vean cebolla y vemos aquí jalapeño se distribuimos vean amigos acércate para que vean la cantidad de que eso el jalapeño y el oroco que se alcanza a distinguir ahí está bastante caliente pues como no si está recién salida bien con si ven como le sale el humo si se ve bueno con permiso si se siente el sabor diferente porque se siente el ahumado se siente el ahumado del comal que la verdad si se le llega a impregnar aquí a la masa de la pupusa la de maíz es totalmente diferente que la de arroz yo si me quedaría una si sería la de arroz si la de arroz y me gustó mucho pero esta no le pide nada ahora sí amigo la primera pupusa que pupusa que preparo en mi vida mira si no te gusta es porque no lo estás preparando bien no es mi culpa yo qué tal qué tal qué tal ya ves qué tal bien o bien bien cocidita todo ya todo lo puse como es o sea esté acá el otro allá solamente que el chicharrón iba de este lado ese detalle nada más voltea la y ya no pasa nada ahí está mira qué tal qué tal amigo te gustó y ese es todo el personal que aquí elabora también vean hace una familia a ver ustedes la jefa es la mera mera y tú la hija y los hijos tres generaciones tres generaciones trabajando aquí en las pupusas del comal a él es junior de la familia peluche el adoptado se parece o no mira bueno amigos ya saben es si vienen aquí y quieren probar unas ricas pupusas del comal aquí con nuestra amiga magdalena en no falle no le quieren no se vayan por otra parte y no pueden irse sin tomarse la fotografía aquí en el palacio municipal de santa tecla que por la noche se ilumina de esta manera vean amigos qué bonito hasta allá y hasta causa por todos lados está iluminado llegamos aquí a un puesto donde venden panes con pavo me dice que normalmente son con pollo pero en esta ocasión son con pavo en aquí está esto que es como una telera como si fuera un bolillo vaya y acá lo rellenan con él con el pavo y aquí tienen todas estas guarniciones y ya el resultado final es este de acá vean así de bello queda vean aquí lo van aquí lo van a elaborar para que vean ustedes cómo se elabora él están poniendo sus verduras lechuga tomate acá está todo fresquecito vean ese no es el cual es el precio que tiene a seis seis dolaritos este pan con pavo vean amigos el encurtido ahí va a mirar va el gran pedazo de pavo ahora sí sigue la carne ahora sí sigue la carne ahora sí la jajaja y bueno mis amigos aquí desde el municipio de santa tecla en el paseo el carmen y aquí con el palacio municipal iluminado detrás de mí hemos llegado al final de este vídeo cómo se la pasaron muchas gracias por llegar hasta este punto en el vídeo espero que de verdad les haya gustado cada lugar que visitamos cada comida que probamos y qué tal qué tal esa pupusa que me preparé amigos muchísimas gracias y son nuevos en el canal los invito a que se suscriban que me dejen un like y un comentario de que les pareció cada cosa que visitamos crean en este bello y hermoso municipio de santa tecla mis amigos muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta un próximo vídeo